Buenas a todos, me llaman Banken y aquí os traigo una review del Payday 2. ¿A quién no le gusta el dulce aroma del dinero por la mañana o el duro tacto de una máscara que cubre tu cara permitiéndote hacer lo que te da la gana sin que te reconozcan? ¿Y ese toque cómico con tus compañeros mientras coordináis una complicada misión? ¿A quién no le gusta eso? Hoy os voy a hablar del Payday 2, un shooter en primera persona y cooperativo de 4 jugadores. Trata en resumen de una banda de criminales que buscan joder a los ricos pero aceptan trabajos de vez en cuando para poder pagarse las cosas, ya sea fabricando droga, robando dinero, coches, etc. Una de las diferencias del Payday 2 con el Payday The Heist es que al empezar el juego nos presenta nuestro refugio en una especie de tutorial. En mi opinión, antes el refugio no me aportaba nada, ni siquiera me interesaba, pero pusieron un parche en el que el refugio ya tiene un papel más importante e interesante. Puedes modificarlo añadiendo salas útiles y también mejorándolas y está dividido en tres partes, primera planta, planta baja y sótano. Otra cosa que añadiendo al refugio que me gustó bastante es que pueden atacarlo. La verdad es que esto le da un toque bastante interesante y bueno, ya que no es algo que esté ahí para hacer bonito, sino que tienes que defenderlo para que no te quiten el dinero. Y si no te apetece porque no tienes ganas o tienes prisa, puedes dejar que tus compañeros defiendan el refugio. También puedes ir comprando o consiguiendo cosas para decorar tu refugio con misiones específicas o logros. Otra cosa un tanto absurda pero útil si te aburres o necesitas dinero es que hay un casino donde puedes apostar el dinero de tu cuenta extranjera para ganar más dinero, intentando averiguar qué carta puede salir. Los personajes principales del Payday siguen estando en el Payday 2, Wolf, Hostel, Chase y Dalas con sus respectivas máscaras que el jugador puede cambiar si quiere. Pero también están en las actualizaciones gratuitas o pagando DLCs con personajes, armas, mapas, habilidades, etc. Tienes un arsenal enorme tanto como para armas como para máscaras. Puedes comprarte el mismo arma a las veces que te da la gana pero tenerlo con diferentes modificaciones para usarla de formas diferentes. Hay una gran variedad de máscaras, patrones y colores que hacen divertida, entretenida o interesante la personalización de las máscaras. La forma en la que se accede a las misiones es diferente al primer Payday. En el Payday 2 contamos con una red criminal donde cada misión aparece en un punto del mapa diferente y dependiendo la dificultad tendrá un icono u otro. Desde este mapa puedes unirte a misiones ya empezadas o que estén en la sala de espera planeando aún la misión. También se puede pagar por los contratos para elegir el que quieres y el nivel de la dificultad. Se puede acceder al CryNet desde el refugio y se puede jugar en modo desconectado. Por si te apetece probar las misiones para que tus compañeros no se rían viendo como te pierdes por el mapa porque no sabes qué hacer. Al final de cada misión te dará a elegir entre 3 cartas. Cuando eliges una recibirás una recompensa. Pueden ser cajas fuertes, más dinero, más experiencia, patrones, complementos para las armas, máscaras, etc. En mi opinión el hecho de que te den dinero cuando eliges una carta me parece una putada. Ya que interesa mucho más obtener, por ejemplo, complementos para las armas que obtener unos 10.000 o 20.000 dólares que los puedes conseguir casi en el segundo minuto de la gran mayoría de las misiones. ¿Cómo no podría faltar el nivel de infamia? Que se consiga cada vez que subes al nivel 100 ya que te da la opción de reiniciar tu nivel y así conseguir un nivel de infamia. Pero no pierdes tus armas, ni skins ni nada de lo que hayas conseguido hasta entonces. Solamente vuelves a empezar de cero en cuanto a niveles. Es un sistema que vemos en muchos juegos y no solo en shooters. Hay un total de 25 niveles de infamia. La pregunta es, ¿por qué quiero volver a empezar con lo que me costó subir al nivel 100 y encima gastarme 200 millones de dólares de mi cuenta extranjera? ¿Para que me den una carta con el nivel de infamia que tengo? Aparte de la carta, tenéis a vuestra disposición una nueva rama solo para infamia. Y tendréis acceso a contenido exclusivo. ¿A que eso ya interesa más? Hay diferentes habilidades para probar miles de combinaciones diferentes para llevar ciertas armas o equipamiento. Tenemos mente maestra, matón, técnico, fantasma y fugitivo. Al igual que las habilidades, tenemos también barras de talentos que podemos usar junto a las habilidades para mejorar nuestra combinación. Tenemos jefe de equipo, gorila, armero, renegado, sicario y muchos más. En parte, esta forma de combinar habilidades y talentos da una oportunidad al jugador de crearse builds específicas para que algunas misiones les resulten más fáciles. O para que el jugador acabe hasta los huevos de no saber cómo combinarlas. Se pueden hacer builds para enfrentarse a muchos enemigos o un enemigo en concreto, para usar ciertos tipos de armas, etc. Me gusta este sistema aunque es un tanto tedioso hasta que encuentres la build perfecta para ti. Ya queda muchísima marea hacia el equipo y os podéis poner de acuerdo con los compañeros para que no se especialicen en torretas, o en curar, o en hacer partes de sigilo, etc. Para poder pasar la misión por el forro de los cojones. Bueno, como iba diciendo, muchas de las armas en el Payday 2 se pueden conseguir comprándolas siempre y cuando tengas el nivel necesario para llevarlas y no pertenezca a un DLC que no tengas comprado. Una cosa que me gusta mucho en cuanto a los DLCs es que para jugar un mapa de algún DLC no hace falta que todos los compañeros del equipo lo tengan comprado. Con tal de que lo lleve uno, los demás pueden jugarlo también. Respecto al apartado gráfico, ha envejecido relativamente bien para los años que tienen las animaciones. Son las suficientes para hacer que el juego sea entretenido, pero son muy muy simples. Fallan por ejemplo en cómo se cogen las armas y en la interacción con las cosas, que es prácticamente inexistente. El juego siempre tendrá algo de lag, por lo que tus compañeros no estarán en el sitio donde los veas y siempre tendrán una diferencia respecto a ti. Es todo el lag o una de dos, o pasáis un buen rato divertido viendo cómo se teletransportan tus amigos y cómo discuten, porque unos ven unas cosas que los otros no, o acabáis tirando el router por la ventana. En cuanto al apartado de sonido, el sonido es bastante simple con poca variedad respecto a las armas. Los silenciadores hacen que las armas suenen igual y no se puede localizar a la gente por sus pasos. Cumple su función en un shooter simple, pero no esperéis el nivel de Rainbow Six o Battlefield. El juego tiene una gran cantidad de mods, tanto como para hacer partidas customizadas, como para añadir variedad al sonido, o algún trabajo de texturas para mapas, una interfaz mejor organizada, etc. La jugabilidad del PID-2 es simple, como la de un shooter común, aunque en parte algo complejo ya que somos vulnerables a ciertos tipos de enemigos dependiendo de las build que tengamos hecha. Normalmente los objetivos en las misiones son muy claros, por lo que es un poco difícil no saber qué hacer en cada misión, a no ser que se bugue el juego, que la verdad no suele pasar, y te tires dando vueltas como un retrasado porque no te indican lo que tienes que hacer, o simplemente se buguean las animaciones y no puedes avanzar. En cuanto a modos de juego, realmente solo tiene dos, sigilo y disparar a todo lo que se mueva. Pero no es tan aburrido como parece, ya que dentro de las misiones tienes que ir haciendo distintos objetivos para poder continuar. Y a lo largo de la misión te van pasando cierto tipo de situaciones que convierte la partida en algo más interesante y poco rutinario, ya que aunque repites la misión una y otra vez, nunca sabes lo que puede pasarte que te obliga a cambiar de táctica. Pues hasta aquí la review del PID-2, espero que os haya gustado, que le deis al like y que os suscribáis. ¡Suscríbete al canal!